Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Un cordial saludo a todos los oyentes de Conectados con Cristo. La liturgia nos presenta para el día de hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En esos versículos, Jesús nos habla sobre la importancia de recibir el reino de Dios como lo haría un niño. Él dice, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Jesús acoge a los niños y los bendice destacando la pureza, la humildad y la sencillez que caracterizan el corazón de un niño. Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la misma confianza y humildad que tienen los niños, recordándonos que el reino de Dios es para aquellos que se acercan a él con corazones sencillos y llenos de fe. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.